El revuelo causó una publicación del sitio de Libero.cl, donde se revelan correos electrónicos en que la empresa Cabal invoca a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, para conseguir la reunión con Andrónico Luxich en el Banco de Chile. La mandataria a la que se refirió el abogado de la empresa de la nuera de Bachelet en los polémicos mails sería la garantía para un préstamo y donde además participaría telefónicamente en la cita con Luxich. Yo no tuve ninguna información ni previa ni después. Me informé en Caburga por la prensa. Frase que podría quedar en tela de juicio luego de una controversial publicación en el medio digital el Libero.cl, el sitio tuvo acceso a una serie de correos electrónicos que revelarían cómo se habría gestado la reunión entre Sebastián Dávalos Bachelet y su esposa Natalia Compañón, junto al vicepresidente de un banco para acceder a un crédito por 6.500 millones de pesos. El primer mail habría sido enviado por Sergio Bustos, encargado de tramitar el préstamo a Andrés Levín, abogado de Cabal. En este se hace alusión a preparativos de la polémica cita que se gestó días antes de la elección presidencial de 2013. En el segundo correo, que fue respondido el mismo 4 de noviembre, se indicaría la necesidad de renovar la promesa de compra de las 44 hectáreas en Machalí al síndico de quiebras Germán Chadwick, para lo cual se debería mostrar al Banco de Chile el contrato de opción de compra. Luego se hace alusión a una garantía de 100 millones que se sumaría al llamado de la señora. En ninguno de los correos nombran a alguien, pero queda en evidencia que es una mujer con suficiente relevancia para acceder al crédito que en ese minuto necesitaba Cabal. El contenido de esos correos es falso. No olvidemos que hace un par de semanas también la UDI hizo una denuncia respecto de un supuesto correo del ministro de Obras Públicas y quedó acreditado que era falso y de hecho está siendo investigado por la fiscalía. En el tercer correo nuevamente se nombra a la señora para decir que la reunión con el vicepresidente del banco sería solicitada por ella, pero que en la cita esta persona hablaría con él por teléfono. En el cuarto mail del 6 de noviembre, día de la reunión, Levin habría felicitado a Bustos por conseguir la cita. Esto es mucho más grave que un mail donde se hable de la señora. Yo creo que aquí claramente no necesitamos un mail para saber que el tráfico influencia. No necesitamos ese mail para saber que aquí alguien se quiso hacer una pasada, que fue el hijo de la presidenta. Y no necesitamos un mail para saber que lo que dijo la presidenta no corresponde a la realidad. Luego que la empresa Cabal se enteró de la publicación del libro, emitió un comunicado para afirmar que Andrés Levin fue contratado como asesor externo para apoyar las negociaciones tendientes a adquirir terrenos en la comuna de Machalí. Según el texto, su trabajo lo podía hacer con entera libertad, sin dirección ni supervisión de la empresa, bajo su exclusiva responsabilidad y criterio, y con total libertad para contratar a sus colaboradores, con los que Cabal no adquirió ninguna responsabilidad. Explicaciones que podrían significar nuevos antecedentes para la investigación que lidera el fiscal Luis Toledo en este polémico caso, que ha provocado más de un dolor de cabeza a la moneda. El gobierno no solo ha debido enfrentar la salida de Sebastián Dávalos de la dirección sociocultural de la presidencia, sino lidiar además con los nombres de la nueva mayoría que han sido vinculados a la arista suquimich del caso Penta. El objeto del debate tiene relación con la forma en la cual se llenan adelante las campañas, y en eso hemos sido categóricos, así ha quedado acreditado en reenterradas oportunidades, la rendición de cuentas se hizo ante los organismos correspondientes, la información es pública, todos los ciudadanos que quieran acceder allá pueden efectivamente hacerlo, y en ese sentido, si algo que caracterizó la campaña de la presidenta de Chile es que, además, realizó una rendición con un nivel de detalle, como no ha tenido ninguna rendición antes en nuestro país respecto de las múltiples candidaturas que se han llevado adelante. Fue la respuesta del vocero Álvaro Elizalde para referirse a Giorgio Martelli, vinculado a SQM por emisión de boletas, pese a que en Palacio aseguran que la campaña de Michel Bachelet se realizó con apego irrestricto a la ley.